La Comisión Nacional de Emergencia y Desastres Agropecuarios recomendó homologar el estado de emergencia en la provincia de Santiago del Estero para las explotaciones rurales afectadas por la sequía. Constituye el paso previo a la declaración formal de la emergencia y o desastre agropecuario a través de un decreto a publicar en el boletín oficial. La Comisión homologó el decreto provincial del gobernador Gerardo Zamora que fijó el periodo de emergencia y o desastre durante 12 meses desde el 1 de febrero de 2022 hasta el 31 de enero de 2023. Usted ya sabe que emergencia implica postergar los pagos del impuesto provinciales y nacionales y el desastre eximirlo de esos impuestos.